Agentes del Serenazgo del Tambo se movilizaron hasta el Girón Huaytapayana, en el distrito del Tambo, donde un vehículo se había empotrado contra una vivienda de propiedad de Joel Ángel Albino, quien mencionó que el vehículo de color gris de placa de rodaje WIR-074, que era conducido por David Abenio Ululo, se estrelló contra su puerta metálica, causándole graves daños materiales. Gracias por ver el video. El conductor del auto, al ser intervenido, manifestó que fue una mala maniobra lo que causó el accidente, y lejos de reconocer su falta, se puso agresivo, por lo que ambos fueron trasladados hasta la comisaría del Tambo para la denuncia correspondiente. Agente, coméntenos, agente, coméntenos, ¿qué habría pasado con este sujeto que se encontró con su vehículo en una vivienda? Bueno, por llamado de los vecinos nos dirigimos a este punto de Girazoles y Huaytapayana, encontraron un auto empotrado a la altura de un portón negro. Por suerte, solo fueron daños materiales, pero al parecer la excesiva velocidad habría originado este accidente. Díganos, ¿el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o algún...? Bueno, nosotros al momento de ingresar se encontraba ecuánime, sin signos de alcohol. ¿Fue derivada la comisaría? ¿En qué se quedó las manos de la policía, tal vez? Sí, se está quedando las manos de la policía. ¿El sujeto no sufrió daños personales? Bueno, aparentemente no. Lo que manifiesta el conductor es que ha querido pisar el freno, y en vez de pisar el freno, ha pisado el acelerador, y por eso ha pasado lo que es la sequía, a tal magnitud de que, bueno, ha volado y se ha empotrado contra el portón, no más bien. No hay daños personales. Afortunadamente, en la vivienda tampoco había personas. Afortunadamente, no había personas dentro en el momento, ¿no? Su nombre y su cargo, por favor. Iván Mueras Jiménez, sereno conmigo.